Visita Defensoría de España, Centro de Internamiento de Extranjeros en Madrid. Recorren Defensor y Presidente zonas veredales en Colombia. Acreditó CNDH explotación laboral contra jornaleros agrícolas nahuas en San Luis Potosí. Acompáñenme a conocer la información completa aquí en DH Web Noticias. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcela Zamudio y le traigo los detalles de las notas de carácter derecho humanista más importantes de este día. El martes 3 de enero, técnicos del Defensor del Pueblo de España visitaron el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid. La institución reiteró mejorar las instalaciones y pidió a la Dirección General de la Policía habilitar una sala multiconfesional y otra multiusos para ocio y formación. También solicitó que se pinten todas las dependencias del centro y las instalaciones de cámaras de videovigilancia para cubrir los espacios que aún carecen de ellas. El pasado 20 de diciembre, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, compareció ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para dar cuenta de la supervisión que realiza la institución de estos centros y específicamente del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, Madrid. La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, Raquel Caballero de Guevara, lamentó la muerte de Mario Antonio Hernández Valenzuela, agente de la Policía Nacional Civil ocurrida en el cantón La Flor del municipio de San Martín. Según lo publicaron diferentes medios de comunicación, el agente Hernández Valenzuela murió como resultado de un ataque con armas de fuego que varios miembros de pandillas realizaron en contra de una patrulla de la Fuerza de Intervención y Recuperación de Territorios que realizaba labores de seguridad en la zona. Caballero de Guevara se solidarizó con la familia del agente a quienes expresó su compromiso de acompañarlos en las acciones que la Defensoría del Pueblo pueda realizar. Este jueves 5 de enero, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, visitó la vereda La Guajira en el municipio de Mesetas para conocer un informe de seguimiento sobre las zonas veredales transitorias de normalización, jornada que contó con la presencia del Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera. Según informó el organismo humanitario, durante las últimas semanas, el Defensor del Pueblo ha recorrido zonas veredales transitorias de normalización y sus municipios aledaños en diferentes regiones del país. Ante los actos de protesta en Puente Piedra de pobladores de la zona en Perú, por su oposición a la implementación de una nueva garita e incremento del peaje que consideran desproporcionado y que afecta su derecho a libre tránsito, el Defensor del Pueblo de Perú instó a las autoridades competentes para que intervengan y den solución a las demandas de los pobladores. Asimismo, hizo un llamado a la calma y recordó que la protesta es un derecho constitucionalmente reconocido que debe respetarse, cuyo ejercicio implica no afectar los derechos de las personas que no están involucradas en la problemática. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México emitió la Recomendación 70-2016 dirigida a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Gobierno de San Luis Potosí por explotación laboral contra jornaleros agrícolas nahuas, en donde se comprobaron violaciones a los derechos humanos de personas menores de edad en una finca en Villajuares. Por lo anterior, la CNDH recomendó colaborar en su respectivo ámbito de competencias en la presentación de las quejas que promueva ante los respectivos órganos internos de control contra los servidores públicos involucrados que elaboren un diagnóstico sobre la situación específica de los jornaleros y que incluya la participación de académicos expertos en derechos humanos y trata de personas, derechos de niñas, niños y adolescentes y servidores públicos de la Secretaría del Trabajo. También implementar acciones de prevención de la trata de personas en los trabajos o servicios forzados en el campo, tanto para jornaleros agrícolas como para empleadores y dueños de centros de trabajo. Concluimos por esta emisión y le esperamos cada día a través de este espacio informativo para acercarles las noticias sobre derechos humanos. Mi nombre es Marcela Zamudio. Hasta pronto. ¡Gracias!